Somos compadres, ¿verdad que sí? Y ese es mi compadre. Ay, por otro lado quería comentarle que a la mami Jordan la metieron en la cárcel por delenguada. Es posible que ella haya pensado que decir algo así aparte de lo like que le daba pues la iba a poner en el foco mediático por poco tiempo y que los ha agraviado iban a dejar eso así. Pero resulta que a la gente que ella agravió pues no han dejado eso así. Sino que lo han visto como una actitud denigrante y la han metido en la cárcel. Bueno, yo... Lo sé por qué los fiscales ahora les encanta pedir un año de cárcel para la medida preventiva porque han llenado la cárcel de depresos preventivos. Porque un casito así, porque eso es un casito, un casito que en dos días se resuelve. Le dan un año. ¿Pueden entender? El hombre, el fiscal está pidiendo un año. ¿Cómo va a ser? Y declara lo complejo. ¡Guau! Oiga bien, un chisme, un chisme de... un chisme de redes. La fiscalía quiere que le declaren complejo un chisme de patio y de barrio del submundo de las redes sociales. Ni el caso Medusa. Ni a Medusa. Ni a Anticulco. Medusa ya tiene como seis años. Pero este... Ya yo ni recuerdo cuando comenzó Medusa. Pero este es de la mami Jorda. Que tú lo resuelves nada más con decir ¿qué fue lo que pasó? Esto, esto y esto. Denle seis meses. O denle un año. La fiscalía quiere que se la tenga un año ahí guardada. Cuando viene a haber la sentencia de seis meses o tres meses y dura más en preventivo que lo que dura en la sentencia. Por eso hay tanto preso preventivo. por declarar esos casos complejos. De modo que a la mami Jorda que se vaya acostumbrando a buscar lai y a coger lai desde la cárcel. Si es que se lo permite. Pero va para Najayo. Se va a chupar un buen tiempecito. Eso es una pena porque no se puede llegar hasta tanto. Pero, o al menos viene la negociación. ¿Verdad? Se pondrán de acuerdo. Se pondrán de acuerdo. Bueno, hoy vamos a tener la presencia del astro de la migración. La que más sabe. La más bella. A la que todos copian. Todos las copian. En la radio, en la televisión, todos las copian. Estamos con la licenciada Perla Abreu. Volvamos en breve.